Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de MV. Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a usar Photoshop y Adobe Premiere. Vamos a hacer un timelapse, pero lo vamos a hacer de la mejor calidad posible que tengamos en nuestra disposición. En este caso vamos a usar una cámara reflex con la calidad mayor posible. Vamos a intentar sacar un vídeo a 4K sin tener una cámara 4K, solo teniendo una cámara fotográfica. Hay que tener en cuenta que la cámara debe tener la opción de timelapse y que tenga una calidad de imagen, de fotografía, que esto no es muy complicado, superior a 4096 x 2160. Para que podamos sacar el 4K a una resolución nativa. Teniendo en cuenta esto, podemos hacer lo que estamos viendo, un vídeo 4K con una buena calidad y sin tener una cámara 4K y un buen timelapse hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser automatizar todo el proceso de las fotografías, porque vamos a usar las fotografías y las vamos a convertir en imágenes. Así que lo primero que vamos a empezar es a trabajar con Photoshop. Bien, aquí tenemos Photoshop. Hay que abrir la ventana, la ventana acciones, porque vamos a automatizar todo el proceso para que nos lo haga automático. Ventanas, acciones y abrimos la opción de esta ventanita. Y ahora os explico cómo vamos a hacer el proceso. Lo primero que le vamos a decir a Photoshop es que nos grabe todos los movimientos que vamos a hacer. Así que le damos aquí a la ventanita, a este botón de aquí, que es la carpeta, y le ponemos aquí tuto, por ejemplo, ya que estamos viendo el tutorial. Bueno, tutorial. O bueno, vamos a ponerle ya que estamos en el tema. Ahí está. Bueno, como he querido escribirlo, pero bueno. Vale, timelapse. Le damos a OK. Bien, va a hacer todo lo que tenga esta carpeta en interior. Así que ahora le damos aquí a uno nuevo y le ponemos aquí, por ejemplo, acciones. Bueno, da igual, está bien puesto. Acción 1, da igual. Y el conjunto que va a hacer toda la carpeta timelapse. Bien, le damos a grabar. A partir de ahora el programa va a memorizar todos los pasos que hagamos. Así que lo primero será abrir la imagen. Y es importante que tengamos ordenadas las carpetas. Bien, os aconsejo de la siguiente forma. Vamos a suponer que tenemos muchas tomas. Lo ideal es cada una que la organicemos en diferentes carpetas. Por ejemplo, una de un paisaje de una playa, pues ponemos una carpeta, playa y todas las fotos. Una de un bosque, carpeta bosque y todas las fotos ahí. Para que a la hora de tenerlo todo organizado, como es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, hacemos la carpeta original. Por ejemplo, en este caso trigo, ya que es un campo de trigo. Y original y la siguiente, trigo mod. Lo podéis poner el nombre que quieras. Que es donde van a ir a parar toda la foto modificada que nos va a hacer el Photoshop automáticamente. Lo que vamos a hacer aquí es que Photoshop nos cambie, digamos, el color, la saturación, lo que queramos hacerlo, una por una y lo hago automático. Bien, pues abrimos aquí y le damos a la primera, que es esta. Ok, vale. Y tenemos aquí, veis, la imagen. Está más clara de la cuenta. No es como, a no ser que tengáis la fotografía bien acabada. En este caso no lo es. Así que, que la he hecho un poquito más clara para que veamos el ejemplo. Y así que le damos aquí a ajustes. Y esto como queráis. Ya cada uno como quiera. En este caso yo voy a subir un poco bastante el contraste aquí. Voy a bajar un poco el brillo. Y aquí en ajustes le voy a dar a tono de saturación. Y le voy a subir un poquito la saturación. Solo un poquitín, así. Vale. Bien, lo siguiente que voy a hacer con la fotografía, pues es guardarla. A ver, si no me equivoco. Sí, guardarla aquí en la carpeta 1. Aunque creo que este paso no es necesario. Le pongo 1. Guardar y la calidad, ¿vale? Ok. Bien, una vez guardada, la cerramos. Bien, si os fijáis, aquí nos ha guardado todo. Abrir, brillo, contraste, tono de saturación, guardar y cerrar. Y le damos a cerrar aquí, a terminar. Bien, pues ahora lo que va a hacer el programa es hacerlo todo automático con todas las fotos. No sé si son 300 o 400 las que tengo aquí. Pues le damos aquí a automatizar y el lote. Bien, yo lo tenía ya aquí preparado de antes. Pero bueno, el conjunto, como hemos dicho, timelapse, que es este nombre que está aquí. La acción 1. Bien, y ahora la carpeta. Es la carpeta de origen donde están todas las fotos. Bien, pues la tenemos aquí. Trigo original. Le damos a aceptar. Aquí, y yo os aconsejo que le deis aquí a ignorar los comandos de abrir. Omitir cuadro de diálogos. Y omitir avisos sobre perfiles de color. Le aconsejo que seleccione esto para que no tengáis que estar uno por uno dándole a OK. Y ahora en destino le damos a carpeta y lo mismo a elegir y el sitio donde vais, que en este caso es trigo igual, trigo modificado. Vale. Aquí le podéis poner como queráis, el nombre que queráis o vosotros lo hacéis automáticamente, con fecha, etc. Entonces yo tengo que ir puesto a un número de serie de un dígito. Pues nada, pues 1, 2, 3, 4, así va saliendo. Y la extensión. Vale, pues listo. Ya una vez tengamos esto, aquí también, ignorar el comando, guardar como, vale, de la acción. Pues listo. Una vez tenemos esto, pues le damos a OK. Y ahora aquí el programa va a ir uno por uno, haciendo todo lo que hemos hecho. Si veis, las nubes van cambiando poquito a poco. Con toda nuestra fotografía hasta terminar el lote completo del paquete de timelapse. ¿Veis? Aquí como va haciendo todo el proceso. Ahora lo siguiente, yo le voy a quitar este paso, le voy a dar rápido porque son bastantes fotos. Y cuando esté listo, pues vemos el resultado. Aquí si queréis ver aquí Trigon Moves, están saliendo todas las fotos con la modificación. Y listo. Cuando tengamos hecho esto, pues vamos con el siguiente proceso que sería ya dentro de Adobe Premiere. Y lo que hagamos con esto, pues lo hacemos con todos los paquetes. Ya digo, si tenéis 400 fotos de una, otras 400 de otra, pues lo ordenáis por carpeta. Y hacemos este paso. Bueno, pues una vez, vuelvo cuando esté listo y nos vemos en Adobe Premiere. Bueno, pues aquí tenemos ya todas las fotografías terminadas. Yo tengo aquí dos lotes porque son prácticamente en el mismo sitio y quería la misma modificación para todas. Pero ya os aconsejo que hagáis por lotes según el sitio, ya que os modificará la primera foto tanto como la última de la misma manera. Es cierto que podéis hacer estas modificaciones que he hecho yo en Photoshop. La podéis hacer directamente en Premiere. Pero bueno, muchas veces Photoshop trabaja mejor los acabados y claro, si queréis hacer algo en concreto también. Porque en el caso que he hecho yo aquí, lo podéis hacer directamente en Premiere. Pero bueno, yo he querido hacer esto para que también aprendamos el paso de automatizar en Photoshop, que es muy útil para estos trabajos. Bueno, pues nos vamos a Premiere. Aquí tenemos Premiere y nos vamos aquí a importar. Vamos a importar y tenemos aquí toda la fotografía. Buscamos la carpeta, por supuesto, de donde tengamos las fotografías y seleccionamos la primera. Y activamos esta pestañita. Aquí abajo que pone secuencia de imágenes. La activamos. Bien. Bueno, pues ahora, importante, aquí veis, aquí tenemos ya todo convertido, digamos, en un vídeo. Aunque aún no lo está. Simplemente está en una secuencia de imágenes que ahora lo va a convertir según la configuración que tengamos aquí en Premiere de vídeo. Pues la arrastramos aquí, a la línea de tiempo. Ya la tenemos aquí. Y si veis que tenemos el tamaño original de la fotografía. Bien, pues ahora nos venimos aquí a ajustes de secuencia y le ponemos el tamaño que queráis. 2K, 4K, 8K. Pero bueno, en este caso vamos a trabajar a 4K, que es la resolución máxima que podemos trabajar con este tamaño de fotografía. Aquí, vale. Le voy a poner aquí 4.096 y después aquí 2.160. Vale, pues y a 25 fotogramas por segundo. Lo podéis hacer a 60. Tened en cuenta que si lo hacéis a 60 el vídeo durará la mitad de tiempo. A no ser que por fotogramas, perdón, sí, por fotogramas, perdón, utilicéis una fotografía por dos fotogramas. Que al final es ridículo poner 60 frames. Yo voy a poner 25, que es el tamaño PAL, perdón, el tamaño de la velocidad PAL. Y está bastante bien para este trabajo. Me gustaría hacer otro día, otro tipo de trabajo donde tenga un intervalo menor, un corto de tiempo en el timelapse para poder añadir 60 frames y tener un tamaño, un vídeo más fluido. Claro y seguro. Bueno, bien, pues aquí tenemos el trabajo. Veis que no está centrada la imagen, pero bueno, simplemente le seleccionamos aquí. Y aquí en controles de efectos, pues vamos a darle el tamaño que tiene este trabajo. ¿Vale? Que aquí está bien. Y la altura. Bien, pues lo voy a poner aquí. Pues listo. Ya tenemos aquí el acabado. ¿Veis el timelapse? Está aquí perfecto. Ahí lo tenéis. Y aquí el viento, ¿veis cómo va jugando con el trigo? Que está bastante chulo. Pues este es el timelapse, ¿cómo quedaría? Por supuesto que podéis ir añadiendo diferentes secuencias. No hace falta exportar solamente este vídeo por vídeo. Eso está claro. Así que yo voy a hacer solo esto, pero bueno. Os voy a decir ahora cómo exportarlo y que no tiene nada de punto. Aquí con esto seleccionado. Bueno, le damos a exportar y a medios. Os aconsejo que para este tipo de trabajos y no sea tampoco muy grande el formato, que tenga una pequeña compresión, tampoco vamos a enfadarnos. Le damos aquí H.264. Y aquí asegurados que tenéis puesto el tamaño original, que coincida con el tamaño de origen. Y los frames, que están a 25 frames, ¿vale? Y bueno, aquí en la velocidad de destino de vídeo le podéis poner la calidad que queráis, ¿vale? En el de compresión. Pero bueno, ya esto lo ideal es exportar una parte, probar y ver también qué hay acabados y cómo lo queréis. Pero bueno, así más o menos está bastante bien. Y bueno, le damos aquí el nombre de salida. Seleccionamos el sitio donde queremos que lo saque. Y que lo tengo puesto ahí, en esta carpeta. Y el nombre. Y bueno, le damos a exportar. Y listo. Solo esperamos a que esté esto acabado. Y tenemos el resultado, como estáis viendo aquí en pantalla, de todo el trabajo. De ahí veis el timelapse, las otras secuencias. Y listo. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Aquí tenéis el resultado final, como estáis viendo. Las diferentes tomas que yo tenía aquí capturadas. Y cómo se ven. Como habéis visto, es como siempre un tutorial muy facilito. Uno tiene mucha complicación. Lo único, bueno, lo único que, lo más complicado o lo más embarazoso es hacer las tomas, sacar las tomas, ir al sitio. Y bueno, quizás tener una cámara que te permita hacer un timelapse y a esa resolución, que tampoco hoy día es bastante común. Pero bueno, no creo que tengáis ningún problema en general. Si tenéis alguna duda, pues nada, comentármelo. Y nada, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo hoy de Premiere y Photoshop, que normalmente son trabajos en Blender. Pero bueno, hoy ha sido algo diferente. Espero que os guste y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.